Música Pero ¿quién habrá sido el maldito bromista que nos mandó llamar? Algún gracioso. Hacer esto a los bomberos voluntarios. Ven, vamos a tomar una cerveza. No. Voy a aprovechar. ¿Vas a aprovechar? Sí, voy a dormir la siesta. ¿La siesta? Va, la siesta la hago después. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te miró así? ¿Por qué? ¡Contesta! ¡Soy tu marido!